Hemos visto por conveniente de no solamente terminar el plazo de la ejecución de las ollas comunes, que es el próximo lunes, sino también trabajar en la ampliación de otro tiempo más y a la vez de poder ampliar el número de beneficiarios con comunidades y con barrios. Lo hemos hecho convencidos de que hay muchas familias que carecen del alimento diario y es por ello que nosotros hemos ya dado la instrucción a nuestros secretarios y al personal que está asignado al área de las ollas comunes para que trabajen en lo técnico, en lo legal y en lo económico para que vayamos ya enviando ante el Consejo Municipal el proyecto de ley que autorice al Ejecutivo Municipal gastar en las ollas comunes.